Más de 250 policías llegaron la madrugada de este miércoles al plan habitacional Ciudad Victoria en el noroeste de Guayaquil, donde allanaron más de 100 casas en busca de integrantes de una banda narcoterrorista que opera en la zona donde extorsionan a los propietarios con sumas de 30, 40 y hasta 50 dólares. La mayoría de casas intervenidas están en manos de delincuentes o de amigos y familiares de ellos, puesto que los verdaderos dueños se han ido del sector porque fueron amenazados de muerte por no pagar las extorsiones. Sí, hay diferentes casos, hay diferentes casos, casas que se encontraban vacías, hay casas que también despojaron a sus propietarios y comenzaron a ocupar parte de esas organizaciones delictivas. En una de las casas allanadas, la policía encontró una pistola, municiones, una silueta de fusil con el nombre de una banda, así como también cientos de dosis de marihuana, entre otras evidencias del microtráfico. En un domicilio se encontró parte de droga, un arma de fuego y como le indiqué estamos todavía realizando operativos fuera de aquí de Ciudad Victoria por la información que se ha obtenido. Un sujeto conocido como alias El Chino fue capturado durante la redada policial como presunto responsable de la tenencia del arma de fuego, la droga y demás evidencias que lo vincularían con la organización narcoterrorista. Tenemos conocimiento porque manejan desde la garita, existen personas que controlan todo el ingreso de quienes ingresan, quienes salen y ellos son los que están organizando el ingreso a los domicilios y sacando a personas que legalmente adquirieron el bien, sacándoles para ocupar ilegalmente. También capturaron a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta que estaba clonada, es decir, habría sido robada, por lo que los policías también lo embarcaron en un patrullero y se lo llevaron con la moto como evidencia para junto con alias El Chino ponerlo a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores ¡Gracias!